¡Hola amigos! Soy el Gatotón y hoy os quiero enseñar cómo ha sido mi nacimiento. Ahora mismo tengo cuatro añitos, pero hace cuatro años yo llegué a esta casa. Llegué de la mano de una cigüeña y hoy os lo quiero enseñar. En el momento de nuestro nacimiento nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos pasando. A medida que pasan los años vamos adquiriendo personalidad. Y hoy quiero mostraros cómo ha sido mi nacimiento. Espero que os guste mucho. ¡Mira! Fijaos cómo llegaba. Llegaba volando. Me había tirado una cajita de cigüeña. Y así llegué a la casa. De esta manera llegué en esta cajita y como veis yo aún era muy tímido. Era un gatito muy, muy tímido. Era muy bebé. Así nacía Gatotón. Así nacía Gatotón. Así nacía Gatotón. Así nacía Gatotón. Así nací, Agatotón Así nací, Agatotón Así nací, así nació Y después de ver por primera vez en mi casa Lo que hice fue ir dando una vuelta por las habitaciones Me fui a la cocina Me fui al baño Y me fui al dormitorio Y justo encontré a Daisy Así nací, Agatotón Así nací, Agatotón Así nací, Agatotón Así nací, así nació Así nací, Agatotón Así nací, Agatotón Y así fue mi primer día de nacimiento El primer día del que Agatitotón Llegó a esta vida Espero que os haya gustado mucho Y que os haya recordado un poco de cómo ha sido vuestro nacimiento Si te ha gustado no olvides dejar un like Y suscribirte al canal de este lindo gatito Y ahora ya sabes que los gatitos y los niños Cuando estamos cansados nos vamos a la cama ¡Es hora de descansar amigos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!